El tazón de madera del abuelo El abuelo se fue a vivir con su hijo, su nuera, su nieto, de cuatro años. Las manos le temblaban, su vista se nublaba y sus pasos flaqueaban. La familia completa comía junta en la mesa, pero las manos temblorosas, la vista enferma del anciano, hacían que alimentarse fuera un asunto difícil. Los guisantes caían de su cuchara al suelo y de cuando intentaba tomar el vaso, derramaba la leche sobre el mantel. El hijo y su esposa se cansaron de la situación. Tenemos que hacer algo con el abuelo, dijo el hijo. Ya he tenido suficiente, derrama la leche, hace ruido al comer, tira la comida al suelo. Así fue como el matrimonio decidió poner una pequeña mesa en la esquina del comedor. Allí el abuelo comía solo mientras el resto de la familia disfrutaba la hora de comer. Como el abuelo había roto uno o dos platos, su comida se la servían en un tazón de madera. De vez en cuando, miraban hacia donde estaba el abuelo y lo veían sentado solo. Sin embargo, las únicas palabras que la pareja le dirigía eran fríos llamados de atención cada vez que dejaba caer el tenedor o la comida. El niño de cuatro años observaba todo en silencio. Una tarde antes de la cena, el papá observó que su hijo estaba jugando con trozos de madera en el suelo y le preguntó dulcemente. ¿Qué estás haciendo, hijo? Con la misma dulzura el niño le contestó. ¡Ah! Estoy haciendo un tazón para ti y otro para mamá, para que cuando yo crezca, ustedes coman ahí. Sonrió y siguió con su tarea. Las palabras del pequeño golpearon fuertemente a sus padres de tal forma que se quedaron sin habla. Y aunque ninguna palabra se dijo al respecto, ambos habían captado el mensaje. Esa tarde el esposo tomó gentil la mano del abuelo y lo guió de vuelta a la mesa de la familia. Por el resto de sus días, ocupó un lugar en la mesa con ellos. Los niños, por alguna razón, ni el esposo, ni la esposa, parecían molestarse más cada vez que el tenedor caía, cada vez que la leche se derramaba o que se ensuciaba el mantel. Los niños son altamente perceptivos. Sus ojos observan, sus oídos escuchan siempre lo que escuchan. Y sus mentes procesan los mensajes que absorben. Si ven con paciencia que probemos un hogar feliz para todos los miembros de la familia, ellos imitarán esa actitud por el resto de sus vidas. Los padres y madres inteligentes se dan cuenta que cada día colocamos los bloques con los que se construye el futuro de sus hijos. Seamos constructores sabios y modelos a seguir. He aprendido que independientemente de la relación que tengamos con nuestros padres, siempre los vamos a extrañar cuando ya no estén con nosotros, cuando ya no estén contigo. He aprendido que aunque tengan mucho coraje, siempre te van a hacer falta. He aprendido que aún tengo mucho que aprender. La gente olvidará lo que dijiste, pero nunca olvidará lo que hiciste y cómo los hiciste sentir.